Hola gente, somos Disgastin y hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo video. Bueno, hoy venimos con el Aldeano y Santa Fe Clan. Sí, con Aldo del Aldeano. Con Aldo. Es verdad. Rostros. El tema se llama Rostros. Sí, perfecto. Sí, sí. O sea, Aldo, cubano, con Santa Fe Clan, de México. Bien. Tiene que estar bueno esto, porque son dos monstruos. Dos monstruos, efectivamente. Nos gusta, hasta ahora no hubo nada que digamos que es un metro más o menos. No, no, no. Aldo, por lo menos lo que había escuchado, unas letras bastante crudas también. Sí. Y Santa Fe Clan, que puede rapear muy bien. Y cuando canta. Y canta. Muy bien. Seguramente, pero va a tirar algún estribillo muy bueno. Con un estilo muy propio de timbre de voz. Tiene una voz, sí. Particular. Muy particular, que lo escucháis y sabés que es él. Ah, es bueno. Así que, bueno. Vamos a escucharlo. Antes de hablar al pedo, antes de la canción. Sí. Astral Bass. La música barrio. De barrio. De barrio. De tanta violencia no me librón. De la canción. ¿Qué? Y... abiertas, mejor te cuida los pasos, mantente en constante alerta, la gente tiene una energía muy violenta, cuantos hombres muertos, diario imposible sacar la cuenta, en esta historia ni príncipe ni cenicienta, ni final feliz como los libros casi siempre cuentan, hemorragia de nostalgia, contagia, no hay magia aquí, las balas ciegas con alas entrando en cuerpos de nenes, es una maldición, la calle va a ser siempre así, mientras que el odio sea lo que llevamos en el ADN, los medios te entretienen, te mantienen negativo, fugitivo del amor, agresivo sin motivo, en la era de los muertos, así como te lo escribo, dormí siempre, bendiciones pa' los que están vivos, vamos De tanta violencia no me libro, aunque en vez de polvorache va en las balas que calibro no seré nadie en la calle pa' brindarte un libro, no ves que en este mundo ya estás corriendo peligro, los barrios van en guerra, cada día otro hueco más en la tierra, el ser humano actúa como un monstruo, están lloviendo lágrimas en los rostros Muertes causadas por la pobreza y por la crisis, de tanta droga se han quedado crazy, mataron a mi carnal, en el barrio la vida es tan difícil, princesa de cristal, ella es demasiado frágil, un río de sangre, satanás y la maldad, una ambulancia a toda velocidad, la poli no hace nada, no existe seguridad, vivo en un mundo de mentiras, buscando la verdad, paranoia y ansiedad se apoderan de tus enojos, alerta que en mi ghetto siempre están código rojo, por peligro mi casa de repente la desalojo, ni acuerdo si te sacaran los ojos, apaga la televisión yo te doy la noticia, un nudo en la garganta ya está haciendo que me asfixia, revisa mis heridas, todavía no cicatrizan, la vida es un freestyle, si algo sale mal improvisa, árbol que nace dormido ya no se endereza, intoxicado de los pies a la cabeza, ve a su padre sufriendo de tristeza, porque su hija salió pa' la calle y todavía no regresa. De tanta violencia no me libro, en vez de por borracha va en las balas que calibro, carnal, nadie en la calle va a brindarte un libro, no ves que en este mundo ya está corriendo peligro, los barrios están en guerra, cada día otro hueco más en la tierra, el ser humano actúa como un monstruo, están lloviendo lágrimas en los rostros. México y Cuba carnal, escúchalo mi acere, no importa lo que digan, mientras uno exista, la música del barrio no se muere, no se muere, paparán. Bendita sea mi santa suerte. Ey, tremendo. Impresionante, eh. Al final le pegamos con el tema de las letras bien crudas y los estribillos cantados. Que bueno, la vida, cuando dice la barra esa que dice, la vida es como of style, que tenés que, cuando te sale mal tenés que improvisar. Tenés que improvisar, sí, está buenísimo, para mí esa fue la que más me gustó del tema. Y sí, durísimo, habla de la realidad de los muertos, de las lágrimas, de las familias. Sí, bueno, y otra cosa que me gusta mucho es la unión de raperos de Latinoamérica sin importar el país, están hablando de lo mismo, y pasa, bueno, no solamente en esos dos países, pasa en toda Latinoamérica, lamentablemente, ¿no? Sí, sí, sí. Y me gusta eso, me gusta la unión entre raperos de diferentes países, sin importar la frontera y todo eso. Y en el marco musical, es impresionante cómo pega la voz de Aldo abajo, más grave, y... Súper aguda la de... Contra, Santa Fe Clarke, acá. Bueno, ¿sabés lo que me gustó? Y el rachado también ahí arriba, y el otro abajo. Bueno, está bueno porque te refresca la canción también. Y no solamente de tono. Porque dura 4 minutos 39. Sí. Y no solamente de tono, sino de intensidad. Sí. O sea, Santa Fe Clarke tira grave... Y tranquilo. Y más tranquilo. Y Santa Fe Clarke es aguda y fuerte y estribente. Y no es que él lo está gritando. O no lo ve. Es su voz así. Es su voz así. Y ¿sabés qué me gustó mucho? El tema de... Esto ya es el tema de la mezcla de la canción. Sí. Que en los estribillos, los primeros se escucha más Aldo y atrás Santa Fe Clarke. Y en la segunda parte, que está Santa Fe Clarke rapeando, se escucha más fuerte la de Santa Fe Clarke y atrás la de Aldeano. Y al final, que la repiten dos veces el estribo, el primero está de Santa Fe Clarke arriba y Aldo abajo. Y al siguiente se invierte. Tal cual. Está buenísimo. Me parece que es una locura. Y encima está bueno porque nosotros hablamos mucho de feats que hacen, que tienen uno su parte, otro su parte y nada más. Eso está bueno porque se unen en el estribo. Sí. ¿Entendés? Entonces está muy bueno que no tengan nada más partes distintas y salieron el tema así como que cada uno hizo su parte y ya está. En pandemia. Claro. En el estado de Cuba. No, pero en Cuba se puede grabar cosas juntas. Sí, lo sé, pero pareciera como que dos temas distintos. Claro. Que está pegado. No, pero acá está bueno porque también está el estribo ese que canta los dos juntos. Y me parece que está muy bueno. Lo aprovecharon muy bien por la diferencia de bozas que tienen. Sí. Y después el beat con una cadencia lentísima. Sí. Muy bueno. Muy bueno los vientos. Me gustaron mucho los vientos. Que estoy bastante acostumbrado a escucharlo con Santa Fe Clan. El tema de muchos vientos en sus canciones. Y muy buenos los audios. Muy buenos. Muy buenos. Parece más crudo y además también yo creo que es mucho más fácil de... Oh, qué lindo. No puedo agarrar. Ahí está bien. Bueno. Seguía. Una hora después. Que digo que es blanco y negro. Sí. Es mucho más fácil el tema de poner imágenes distintas y que no parezcan, que no sea tanto el salto de una imagen a la otra. Claro. Pones todo en blanco y negro y es mucho más fácil de... Y si grabás con distintas cámaras también, bueno, te choca menos. Te choca menos el cambio. ¿Y me traje los lentes también? Porque la calidad de los videos de ellos en el estudio con la calidad de las imágenes de archivo, se nota la diferencia y seguramente en el color también. Claro. Y además al ser algo crudo, el blanco y negro, la imagen en blanco y negro, te da también como algo más crudo todavía. Claro. El que sabe, sabe. A la vista. Escuchá, mostrame, por eso me traje los lentes, el tatuaje de Daliano. Ah, Leandro. Yo pensé que decía UFC en la mano, pero no sé. Un poquito más atrás. Ahí. Parece, ¿eh? Parece el logo UFC. Sí. ¿O no? Para mí sí. Sí, el UFC. No sé si pelea él o qué, pero está grandote. Ahora lo voy a googlear, por eso me gusta. Así que quiero ver. No sé si es un fan nomás o es aficionado o es luchador. Puede ser, porque el estado físico es bastante bueno. Parece que está entrenado el muchacho. Sí, tal cual. Así que nada, espero que les haya gustado. Si ha sido de like, suscríbanse al canal, denle a la campanita así les avisa cuando subimos otro video y comenten a ver qué les gustaría que sigamos reaccionando. No sé qué nada, no nos vemos la próxima. Éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!